Música Te quisiera volver A tu reino de mujer La música es fuerte Tan fuerte como mi amor Así, sensual Como una guitarra Así, sensual Déjalo entrar Te quisiera volver A soñarte desnuda A recorrer Sencillamente tu piel Así, sensual Como una guitarra Así, sensual Déjalo entrar Un rayo de sol En la oscuridad La puerta se abrió Dame otra oportunidad Esas dulces melodías Recorriendo nuestras vidas Son cosas que nunca se podrán olvidar Como un tonto soñador Soñando imágenes de amor El mundo gira como una ruleta Y yo seré un ganador Así, sensual Tengo una guitarra Así, sensual Sensual Déjalo entrar No me importa No me importa No me importa Seguir tu monta No me importa No me importa No me importa Seguir soñando No me importa 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 Gracias por ver el video